Andale pues como el otro los corridos de guaches Y recuerden que no más canta los corridos Y no hay mi intención de afinar a nadie Otro corrido de mi propio puño Y letra guaches En esta ocasión el terrorista Y no es de Acanistán 100% michoacano Me apodan el terrorista Y no soy de Acanistán Con mi cuerno Y mi escopeta Me lo han sabido rifar Traigo 5 compañeros A la orden para trabajar El Chacapé es uno de ellos Y la bruja por igual En ojo de agua y poturo Al plátano han de mirar A la orden del terrorista Puritito Michoacán Sin tocaría de descanso También me gusta bailar A lomo de un buen caballo Y de la vida gozar A la guacha mis amores Soy un toro semental Quiero mandar un saludo A mi amigo la guirunda Al golpo y al J.R. Son gallos que no se aculan Mi amigo tiene al diablo Su comadre es la huesuda De poturo a Churumuco También vendo el oro verde Mi bolsa no ha de faltar Puras vacas de billetes Con aguachas disfrutar Los radios ya están sonando Nos vamos a retirar Hay que cuidar el terreno Para que todo esté en paz En ojo de agua y poturo Todo controlado está Ándale pues guaché